Bueno, estamos aquí con las docentes del programa nacional Fines, Terminalidad. Cuéntenos un poquito qué están haciendo y dónde están trabajando. Bueno, nosotras somos mujeres que trabajamos en los diferentes espacios de Entre Malvinas, armando un grupo de mujeres a nivel provincial y nacional. Tenemos una agrupación que se llama Primero Argentina, en el espacio donde participamos y en el territorio abrimos lo que es la inscripción para la gente que está en la Mantejo, hace tiempo donde fue el primario, por ser un país. Entonces, cuando tienen la posibilidad que tengan su terminalidad y condenar una carrera o proyectarse un poquito mejor. ¿En qué localidad están trabajando? Adolfo Surno. Adolfo Surno. Bueno, digamos, en este momento muy especial particularmente para la docencia porque la docencia está de paro en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes están trabajando actualmente? Sí, estamos trabajando, haciendo la cursa de los chicos que vienen de la escuela de adultos, que han terminado la primaria y que empiezan en el sistema para no quedar... Y padres también que se han sumado a terminar también esta posibilidad que se les dio desde aquí. Digo, para explicar un poco a la gente, este programa se desarrolla no en la institución específicamente escuela, aunque a veces también, si es así. Sí, sí. No es en la escuela, digamos, ¿qué características tiene este programa? Bueno, la característica de los espacios se puede dar en diferentes espacios donde uno pueda tener la posibilidad y el espacio ha habilitado para que esto pueda llevarse a cabo. O sea que nosotros, bueno, desde un principio funcionaba dentro de un espacio que nos habían cedido en el EGIS. ¿Y este programa apunta a qué ciudadanos específicamente? Sí, bueno, a los ciudadanos que fueron excluidos del sistema y que, bueno, tienen ahora la posibilidad de volver a reinsertarse no solo en la educación, sino en la parte social y de trabajo, ¿no? Nos contaba recién que estaban en una iglesia. ¿Qué pasó en esa iglesia? Bueno, en sus comienzos... ¿Qué iglesia es? Sí, sí. Es una iglesia en una sabrino de Adolfo Zaldón. ¿Sí? Donde los pastores me habían cedido el espacio. Yo abrí en agosto del 2012 con mis compañeros de trabajo que también les irían a estudiar en ese espacio. Bueno, yo en ese momento tengo problemas de salud, en lo cual tejo de que ocurre. Pero yo estaba al tanto de lo que pasaba con mis compañeros que quedaron ahí trabajando. Bueno, me entero de que hubo algunas irregularidades, por lo cual yo cuando me recupero, me reintegro, me voy a hablar con los pastores. Me echan del espacio. Entonces yo me retiro y dejo que termine la cursada. Mientras tanto yo hablo... ¿Cuáles son las irregularidades que se están produciendo? Y bueno, las irregularidades, te las podría hablar Roxana, que ella las vivió plenamente. Está acá para contar. Bueno, yo soy Roxana Alderete y soy cursante del Plan Fines. Y bueno, las irregularidades que vivimos ahí adentro fue que nos estaban cobrando... Primero era una colaboración de que podía 5 pesos o 2 pesos. Y después sucedió que pusieron un precio fijo que era de 20 pesos por mes, por cabeza. Porque este dinero era para comprar madera, hacer más banco, también para arreglar un poco más el edificio y así la gente podía seguir viniendo. Este programa, hay que aclararlo, es absolutamente gratuito. Gratuito. Por lo que yo tenía entendido era gratuito. Entonces, a mí me extrañaba eso. Como los pastores decían que ellos ponían su tarjeta de débito, de crédito, para sacar en cuotas, y esto había que cubrirlo. Entonces, se nos cobraba por pagar por el consumo de luz, el gas, y también, si nosotros solicitábamos agua caliente, nos vendían el café, el té, las galletitas, el agua. Y bueno, últimamente no ponían papel higiénico en el baño porque ya era demasiado. Entonces el pastor con su tarjeta no podía debitar tanto. Y juntando este dinero, se le daba una ayuda al pastor. Estamos hablando de una población de cuántos alumnos. Más o menos en el año pasado, que estuve cursando yo también ahí, tercer año más o menos 50. En segundo año, éramos más o menos 12, 15, con él. Y en primer año eran 13, más o menos. O sea que eran bastante gente. Usted calcule. La institución anfitriona de este proyecto no es la iglesia católica, la iglesia evangelista en este caso, sino es la central de trabajadores. Claro, exactamente. La CTA, la Rota. Muy bien. Esto es interesante para destacarlo porque, digamos, más allá de la cuestión del cobro, la que tiene que de alguna manera, en este caso, velar por los intereses de los alumnos en la central de los trabajadores. Entonces, como central, ustedes denuncian este suceso. ¿Qué responde, digamos, luego de la denuncia del pastor, más allá de que recién en Estela nos contaba que la echaron? Sí, me echaron del espacio diciéndome que no me abrían más del espacio porque yo me tenía que ir, bueno, me soltó mal, me fui. ¿Vos tenés la responsable un poco de...? Claro, yo soy la referente, tengo toda la documentación, donde la referente esté la manito blanca. Yo dejé el espacio nazareno para que identifiquen el lugar. Pero yo abrí como CTA con la postura de la región. Entonces me pareció que en ese momento no podía actuar porque me quería perjudicar a la cursada que tenían que terminar el año. Entonces hablé con los coordinadores. ¿En qué etapa del año terminan ellos? Ellos terminaron en diciembre del 2013. 2013. 2013. Ajá. Y hablando ya previamente con los coordinadores, ¿no? ¿Cuál es el argumento para echarte el lugar? Que ellos ya eran referentes. Ah, que ya no eras más referente. Claro. Para ellos. Claro. Que ellos eran referentes. Que ellos ahora son referentes analistas. Cuando Estela me planteó la situación, la pastora dijo, ahora yo estoy a cargo. Analia Clavero. Dijo, ahora yo estoy a cargo. Estela ya, acá no corta ni pincha. Ya está. Y el pastor se iba a quedar a cargo también de la sede. De ahí del nazareno. Ellos tenían en claro de que los responsables del proyecto eran ustedes. Claro. Exactamente. Pero sabiendo eso, la habían echado a Estela y dijeron, ¿para qué la queremos? Y acá estamos bien. No, pero decir las palabras sexuales para las cuales se dirigían a mí. Sí, no, pero ¿para qué la queremos esta mujer cargosa, negra, de todo? Si estamos re bien nosotros. O sea, Encima de que vengan. Discriminando a la gente. Y bueno, a mí también me ofrecieron irme. Me corrieron para un costadito y me exigían el pago de los 20 pesos que yo también había traído a mi marido para estudiar ahí. Entonces, yo le dije, ah, bueno, son 20 pesos, 10 es mío y 10 es mi marido. Bueno, no, 20 por cabeza para ayudar a esto que es una colaboración, pero se fue mucho. ¿Ellos le hacían, digamos, se le daban un bono a ustedes? No, no, nada, nada, nada. Y no exigía. A mí, por ejemplo, me hizo persecución dentro de la iglesia, donde iba, siempre, puntualmente, pagame, 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 tal punto que a mí me tomó una depresión de no querer ir más al corazón. Y Estela me decía, seguí yendo porque es tu obligación, tu responsabilidad. Pero una persona que te pone detrás de una cortina donde están mis otros compañeros de cursada, que te empiece a decir un montón de barbaridades, que quién me creo yo, porque yo llevo información Estela, que si no me gusta que me vaya, yo le digo, ¿me estás echando? No, tómalo como quieras. Al frente te van a cobrar, allá también te van a cobrar. Esto se cobra, me dijo así. Y yo, ¿viste? Yo lo tenía claro de que era un tuito. Y así. Ahora, ¿qué responde Estela la dirección de adultos, de inspectora específicamente? Bueno, cuando yo me presento este año, por la inquietud, yo quiero que continúe porque me queda un grupo de chicos afueras porque no quieren ir a ese espacio por la persecución que han llevado a cabo. Hubo chicos que dejaron el fin, que ahora recuperé para que vuelvan a tener la pensada. Me presento con una nota explica a la inspectora de la región, diciéndole todas las irregularidades, porque yo pedí al traslado de la sube. Y me dice, ah, pero es pobra. No, dice, pero cualquiera puede, me dice, cualquiera puede pagar 20 pesos. Digo, pero hay gente que no tiene trabajo, no puede pagar 10, ni un centavo, y se viene caminando de lugares de estudio. Pero es extraño, ¿no? Porque ella es inspectora del área de adultos en el Estado, en las escuelas de gestión estatal, donde se sabe perfectamente que no es una práctica cobrar ni un bono ni nada a los alumnos, que eso es absolutamente voluntario. Sí, pero... Me llama la atención, ¿no? Sí, no. Pero es un hombre exigente. Claro, a mí me llamó la atención, le dije, bueno, esa es la postulote, las otras, yo trabajo sociolonte, hasta incluso hablando con un alumno, que fue un alumno, que fue dentro de la iglesia, Daniel, no voy a dar la presión, bueno, no viene el caso, me dijo, mire, de usted se habló mucho, se habló de todo. Que usted, que termina, que usted se pide, no, 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 no. Yo hago un trabajo social, netamente social, porque yo soy docente, hace muchos años, conozco mucha comunidad, me conoce padres, y así me huyeron en su casa. Entonces, a mí me pareció que esto yo tenía que intervenir, pero si ella, como otros chicos, me van a quedar afuera, ¿dónde más me van a poner? Entonces, en la escuela 15 me dan el espacio. Cuando yo presento la nota, me pone una leyenda que yo tenía que audar, y tenía una firma, cuando estaban dos días para que se cerraba la descripción. Yo presento todo el tiempo, y me parecen que no me iban a abrir. Entonces yo hablo a la regional, a Beatriz Manzón, y bueno, yo también me dicen que me iban a abrir. Ella es regional del programa Fines. Sí, es el programa Fines. Y bueno, me aceptan. Yo en 2 de abril, yo no me iban a ir a dos, y me iban a ir a 70 chicos. Sí, 70 chicos. 70 chicos más la matrícula que ya tenía, pero mirá, me dicen que la matrícula de segunda, que abrió ya a todos. Pero si yo pedí traslado, ¿por qué sobre mi matrícula? Ah, pero ellos eligen dónde están. ¿Qué pasa? Porque yo la matrícula de la mía, que yo la traslado. Pero bueno, hay una discusión que más allá de todo eso, yo me encuentro el día lunes, porque no había ningún profesor, y hubo compañeros que hicieron tomar dos horas y no pudieron porque no estaban en cuenta. Ahora, la jefatura local da por entendido de que el responsable es este pastor, evidentemente este pastor. Claro, como ahora pasó a ser referente político de un espacio dentro de Malvinas, ahora es el referente. O sea, como que yo en un categoría tengo todos los papeles como referente de la Malvinas Rondón y este es el Nazareno. Entonces, como que lo mío que yo armé, se quedó en esta iglesia, que yo abrí en la escuela 15, porque me había dado la orden que sí me aprobaban. Y bueno, ahora tengo una matrícula de 70 chicos que una parte va a empezar en otro, otra ya empieza y me quedo en un grupo. Se queda con un pastor y otro con un poco y se queda conmigo. Digamos, para que la gente entienda, vos hablabas de una matrícula de 70 personas, ¿con cuántas personas se abren unos fines? Sí, lo normal te dicen entre 15 a 20 personas. O sea que hay matrícula suficiente como para hacer una perdura. Sí, miráte. Yo te mostro que este con todo lo que es... Esta es la matrícula de este año de documentación que tengo para este final. A lo mejor, la verdad que no es así, tengo todo esperando que me vean este espacio, ¿sí? que es hasta el primer año todo esto y de segundo y tengo para tercero para bien otra en el siguiente cuatrimestre. Entonces, me parece que por respeto a la comunidad uno tiene que ver por qué no se me dio la información. Porque yo durante todos los fines de semana me fui a llegar y llegué para el acto público. Y yo no, no, pero creo que al final después no me dieron completo los datos, no me mandé ningún profesor y me dijeron que voy a mandar por mail. Nadie me contestó, me cansé de llamar, mandar mail para que me dieran el nombre de los profesores que tomaron para arreglar los horarios porque aparte me pusieron de 8 a 10 de la noche solo que no existe ese horario. ¿Cuál es el horario normal o arreglado? El mío arreglado que se lo digo que he escrito es de 5 y media a 9 de la noche que es el horario que funciona la escuela. Porque, o sea, compartimos el edificio y compartimos la comunidad y el espacio. ¿Los horarios en definitiva generalmente se adaptan a las necesidades del alumno? Exactamente, porque tengo chicos que trabajan y necesitan irse, no se pueden ir a las 10 de la noche porque entre las 9 y media, 10, bueno, eso le da la posibilidad de poder convirtar la DAS. ¿En qué situación entonces está actualmente este problema, este conflicto? Estoy esperando respuesta. Llamé a la regional de Fines. ¿Quién es entonces la inspectora? ¿Me decías? Alejandra Sartori. Alejandra Sartori. La señora Alejandra Sartori. ¿Y está en manos de ella de solucionar este problema? Y yo pienso que sí, pero ya te digo, la respuesta de ella fue que yo voy a controlar y voy a ver que no tengas la matrícula del pastor. El pastor Julio es mío, pero más allá, yo ahí le planteo que hay un grupo que se va con ella. ¿Ha habido algún diálogo de la Central de Trabajadores directamente, institucionalmente, digo, ustedes son parte de la Central, con la inspectora Sartori? No, todavía no, porque con este conflicto docente estamos todavía con la parte oficial, ¿no? Todavía no pude sentarme siendo que al momento que haya un espacio para poder, traté de solucionarlos desde mi agrupación, ¿no? El primero argentino. Bien. Bueno, esperamos entonces la respuesta de la inspectora y de las autoridades del programa FINES para resolver este problema, para que estos chicos comiencen, más chicos, uno está acostumbrado a decir chicos por la escuela, pero en realidad son adultos. Son adultos, y que puedan empezar con normalidad sus clases, ¿sí? Te agradecemos mucho, Estela. Gracias.